La digitalización se ha convertido en una palanca clave para el progreso social y económico. En 2020 hemos puesto todas las capacidades de nuestra empresa al servicio de la sociedad para ayudar a combatir la crisis de la COVID-19. Esto ha impulsado el orgullo de pertenencia de nuestros empleados. El indicador que considera a Telefónica un buen lugar para trabajar alcanza el 65%. Nuestros clientes también han valorado el esfuerzo que hemos realizado, no sólo para mantener el servicio, sino para atender las necesidades de clientes, proveedores y agentes sociales. La confianza depositada en nosotros, por la sociedad, por nuestros clientes y empleados, nos impulsa a seguir trabajando para asegurar un negocio responsable y promover una digitalización justa, inclusiva y sostenible. Ahora es el momento de acelerar. Es tiempo de superarse y demostrar que estamos a la altura del reto que nos plantean. Gracias.